Esto es Brawl Stars El evento de Godzilla habrá tenido muchos bugs, muchos glitch Sin embargo, para muchos, es un gran evento por sus diferentes recompensas gratis Y como estuvimos conversando ayer, Supercell finalmente trajo un mantenimiento personalizado para este evento de Godzilla Básicamente, para corregir bugs, glitch de Otis, de Grey, brawlers muy fuertes como Rico, Raph Y varios otros problemas que finalmente ya tuvieron corrección Pero claro, desde que inició el evento hasta el día de hoy O sea, estuvimos conviviendo con esos problemas durante 4 días enteros Donde realmente fue una tremenda tortura para los jugadores Que querían, obviamente, disfrutar al 100% el evento de Godzilla Pero chicos, ahí felizmente ya no habrá problemas aquí Solo que estuvieron pidiendo además que mejoraran el porcentaje de ítems que tocan en los huevos En los huevos monstruosos Pero bueno chicos, en fin No sé cuánto tiempo habrá durado el mantenimiento Pero ya ahora, en cuanto entres, no tendrás ningún problema para entrar a jugar y divertirte en el evento Si saben cuánto tiempo estuvo el mantenimiento del juego, comenta tu cantidad de horas Ahora, y creo que esto es un tema aparte Muchos en la comunidad estuvieron pidiendo, bueno, comentando diversos comentarios Con relación a los modificadores que se encuentran ahora mismo en modo competitivo Ahora mismo, la nueva temporada del modo competitivo ya se encuentra disponible Con un paquete de modificadores Donde muchos jugadores, a ver, al parecer no están disfrutando básicamente por el modificador de Second Wind Ha sido muy cuestionado desde antes que salga Incluso estuvieron comentando que es el grupo de modificadores más malo que ha tenido modo competitivo hasta ahora Así que, bueno, si ya has empezado a jugar modo competitivo Comenta qué tipo de modificadores te ha tocado en cada partida de modo competitivo Y si lograste divertirte, si te ha divertido Y como una manera de compensar por esos días donde los jugadores no podían jugar Y si lograban entrar a jugar, pues básicamente perdían por cuenta de estos errores Trajo en la tienda 6 huevos monstruosos para todo el mundo Así que, ahora mismo abriré estos 6 huevos monstruosos de esta cuenta y de las otras Vamos a tocarle y a ver qué nos toca Ok, especial Lo rasguñamos Y bueno, en el primer huevo obtenemos 50 puntos de fuerza En el segundo Espero que me salga un legendario al menos Bueno, 200 monedas Para el tercero, 50 blinks Súper especial ¡Ojo! Bueno, una nueva mutación ¿Para qué Brawler me tocará? Para Meg Se añaden dos proyectiles adicionales a objetivo localizado de Meg Ok A ver, vamos con un siguiente huevito Especial, súper especial Oye, creo que ninguno me va a tocar legendario Épico Ok, primer épico Y bueno, nueva mutación A ver, ¿de qué Brawler? De Shelly Shelly dispara dos veces su escopeta Ok, está bien Ah Ok, súper especial Súper especial Épico Por favor, métete al legendario No, se queda en épico Bueno, un nuevo pin Que Ey, este está bonito, eh Este pin está bonito Tiene que ver mucho de mutación Así que me viene muy bien Este nuevo pin ¿Ah? Lo estaba buscando, ah Pensé que no lo encontraría Vamos a mi segunda cuenta Que obviamente espero que me toque algo bueno Así que vamos a abrir estos seis huevos monstruosos Ok Esta es una cuenta pequeña Así que En realidad espero que me toque algo interesante Un skin Un Brawler quizás Ok, épico En el primer huevo, eh Épic, mítico Mítico en el primer huevo ¿Legendario? ¡Legendario! No puedo creerlo, gente Legendario No puedo Ay, no sé hasta cuándo ¡Eh! Me tocó No puedo creerlo Nuevo aspecto Brock Super Ranger Amarillo Me tocó La skin de Brock Super Ranger Amarillo No puedo creerlo, gente No sé a cuántas personas más Le habrá tocado Este skin Ya Pero Miren Bueno También es una cuenta pequeña No tan pequeña Pero ¡Qué barbaridad! Nueva skin de Brock De Super Ranger Lo estaba esperando, eh Lo estaba esperando Y miren Su pin Y su icono de jugador Que está muy, muy, muy bacán Alucinante skin Bacán, eh ¡Qué chévere! ¡Qué bacán! ¡Qué suerte, gente! A ver, vamos con este segundo huevito ¡Qué barbaridad de skin, eh! Bueno, este se queda en especial Y aquí voy a tener otra mutación Para Penny Penny despliega un cañón adicional Con cañonazo Ok A ver Espero que me toque otro legendario Sería una suerte tremenda, eh Épico Épico Bueno, se queda en épico Y Bueno Nueva mutación Nueva mutación Y Es para Col Revolveres de col Puede destruir el terreno Y tiene más alcance Ok Otro huevito más Súper especial Por favor No Se quedó en mí En súper especial Bueno Nueva mutación Para Tik Cabezazo de Tik Ahora genera dos cabezas más Ok Otro huevito Y También se queda en especial Para obtener otra mutación Bueno El primer huevo no estuvo nada mal Me metió un hype enorme Pero Estos siguientes Si están yendo muy bajito En calidad, eh Ok 50 puntos de fuerza Y Finalmente Abrí todos Y solo obtuve Ese skin Que no está nada mal Para esta cuenta pequeña Porque Me ha tocado una skin De esta temporada, eh Muy buena Muy bonita skin De Super Ranger Brock Y que aparte No debería quejarme Porque ya me ha tocado Una skin Muy bonita Y creo que todo el mundo Lo está buscando ahora Pero Ya nos encontramos En mi tercera cuenta Para abrir estos 6 otros huevos Monstruosos más Vamos a tocarle Y Ok Inicio en especial Vamos por favor Dame un legendario aquí, eh Super especial Bueno Se quedó en super especial Y obtuve 100 Blins Siguiente huevito Especial Super especial Ay Nueva mutación Ok, ok, ok Yo en realidad Estoy buscando skin Y hasta un brawler, eh Esta es una cuenta Más pequeña Que la anterior Mutación para poco Ok Otro huevito Y se queda Bueno Obtuve 100 monedas Por aquí Y Ay, no puedo creerlo 50 Blins Ok No sé en qué huevo estaré Creo que en la quinta Super especial Ey Bueno Nueva mutación Creo que no voy a obtener Nada bueno aquí, eh Solo mutaciones Ok Mutación para Cole Nuevamente Repetida pero para esta cuenta Especial A este huevito le tengo fe No Se queda en super especial En especial No puedo creerlo Bueno Mutación para Shelly Shelly dispara Dos veces su escopeta ¿Era la última? Bueno De mis tres cuentas La mejor fue la segunda, eh Donde obtuve a Brock Super Ranger Que alucinante skin, eh Aquí ya le acabo de equipar La nueva skin de Brock Creo que esta skin Tiene un valor de 149 gemas por ahí O gratis Por medio de los huevos Bueno Aquí lo estamos viendo Aunque Tuve la esperanza De obtener la skin De Buzz Buzz Coxila Pero bueno Coméntenme ¿Qué ganaron ustedes? ¿Tuvieron más suerte que yo? Gracias por llegar hasta aquí Y ya nos estamos viendo En un nuevo video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.